Esto como que venía la avioneta de Palma y un helicóptero que venía de aquí de Alcudia. Y entonces el ala, digamos, del ala del helicóptero ha pegado con un ala de la avioneta. Y ha salido disparado para acá el helicóptero, que nosotros estamos 200 metros, y para allá la avioneta que está a 300 metros. Y hemos salido corriendo para acá y hemos visto todo el fuego ahí. Y ha venido un matrimonio, también han roto el candado de aquí de la casa y han empezado a tirar con la manguera agua. Cuando han ido a los bomberos ya estaba apagado, porque entre los retinos y tal lo hemos apagado. Y entonces en la parte de allá igualmente, cuando he ido para allá, bueno, cuando estaba aquí ha venido una ambulancia. Y me ha dicho dónde había quedado la avioneta y yo digo, ha ido allí y dice, ¿puede acompañarnos? Y yo digo, sí. Entonces los he llevado hasta el sitio. Y allí en el sitio pues estaba ya el señor de allí apagándolo y hemos visto dos cuerpos que estaban ya calcinados ahí en la avioneta ardiendo. Y aquí lo mismo, aquí también estaba ardiendo el helicóptero, pegó una explosión y tal, y nos hemos retirado porque, claro, la gasolina hasta que lleva pues hace explosión. ¡Gracias!